de impacto inmediato, ya estabas mencionando algunas, pero para tenerlas en una lista claramente. Y agrego un par más a la lista. Iluminación de calles oscuras. El tema es que eso no va a reto político, o sea, no te tranquiliza, digamos, pero tiene mucho más efecto que muchas otras medidas, digamos, más punitivas. Dos, recuperación de espacios públicos. Más gente en la calle, va a haber más vigilancia, eso hace que los delitos caigan. Tres, estos programas de identificación de chiquillos que han salido del colegio, hay que regresarlos y trabajar con su familia también, porque muchas veces no es que simplemente quieran dejar de trabajar. Cuatro, hay que construir mejor los mapas del delito para identificar dónde están concentrados los delitos, cómo se mueven, y en base a esos datos, ir dos pasos más allá, trabajar lo que se llama como patrullaje predictivo, o patrullaje de precisión. Y lo último que creo que es importante es el tema de drogas y alcohol en adolescentes, que también es algo que funciona y hace que uno se tenga que interrelacionar mucho en el Estado. Ahora, en el caso de los ciudadanos, a la espera de que alguna de estas iniciativas se lleve a la práctica, ¿cómo podemos organizarnos los vecinos? ¿Cómo debemos actuar los vecinos? Para sentirnos más seguros, porque lamentablemente ahora, los que parecen estar presos son los vecinos dentro de sus casas por temor a salir, o literalmente enrejan sus calles, y quienes están tras la reja son los mismos vecinos, tratando de evitar así la delincuencia. ¿Qué podemos hacer los vecinos para, mientras las autoridades se ponen de acuerdo, estar más seguros? Yo creo que mientras las autoridades se ponen de acuerdo, justamente ahí es donde hay que presionar, porque las rejas, alarmas, son paliativas finalmente. Entonces, ¿hacia dónde yo apuntaría la mirada de los ciudadanos? Llevar quejas al alcalde y al Comité Distrital de Seguridad Ciudad. Dos juntas vecinales, ahí donde se pueda, yo creo que es importante. Alarmas comunitarias, etc. Y un último punto que creo que es súper clave, y admirando a las elecciones municipales que se vienen, es entender que hay una gama amplia de propuestas para mejorar seguridad, que se deberían discutir, que deberían ser explicadas a los ciudadanos, pero que normalmente no pasan en estas discusiones, y que nos quedamos en si es que le damos armas o no, armas a los serenos, si hay estado de emergencia, y cosas de impacto limitado. Wilson, si me permites, para terminar, la entrevista ha estado muy interesante, brevemente te pediría, ya que tú lo has puesto sobre la mesa, se vienen elecciones municipales y regionales, especialmente las municipales. Todos los alcaldes se llenan la boca con iniciativas para mejorar la seguridad ciudadana, pero esa es más responsabilidad policial antes que los alcaldes. En ese sentido, el votante, el ciudadano, ¿qué debe exigirle? Preguntarle al candidato para saber si tiene claras las cosas en cuanto a materia de seguridad ciudadana dentro de su competencia. Ya, a ver, el comisario tiene un rol clave, pero yo voy a decir, digamos, que el alcalde tiene un rol incluso más clave, porque organiza todos los recursos de la seguridad en su distrito. Ajá. Eso es uno. Dos, lo que creo que hay que exigirles, además de ideas claras de las que hemos conversado, es ¿a quién vas a poner? El gran problema es que técnicamente, aquí vas a poner de gerente de seguridad ciudadana, porque uno de los problemas es que las competencias de esos gerentes que tienen que administrar todas las ideas, los diagnósticos y las soluciones, no suelen ser buenas. Entonces, hay un poco más de complejidad, además hay a decir, esta es la lista de cinco cosas que hay que hacer, ¿no? Muy bien, sí, entiendo, entiendo. Ya habrá momento para hablar de los planes o propuestas de gestión de los candidatos en algunos meses más, y seguramente la seguridad ciudadana será estando, seguirá todavía estando en el tope de las preocupaciones de los peruanos. Gracias, Wilson, por habernos acompañado estos minutos. Listo, gracias a ustedes. Wilson Hernández, investigador adjunto en GRADE, básicamente en temas de violencia y criminalidad.